¿Para todos? ¿Qué? Estaba viendo por televisión y tú sabes que no me gusta ir por televisión. Pero estoy saliendo, yo no tengo la culpa. ¡Toma tu castigla! ¡Toma! ¡Toma ya! ¡Castigala ya! ¡Vaya! ¡Ay, papi! Quiero hablar con ustedes y decirle a todos gracias. Gracias por todo el cariño inmenso que le tienen a mi papá y que disfrutan de todas sus ocurrencias. Y yo, que soy una malcriada, hoy día me cayó. Intento leer todos los mensajes. Gracias. Les cuento la verdad, mi papá se ha molestado. Está medio castillado conmigo. Hoy día me atalla. Y voy a esperar a que se le pase un poco. Igual tengo algunos videos que he grabado que los voy a ir soltando. Un beso para todos. Espero que tengan un fin de semana en familia, rico, bonito. ¿Qué has hecho hoy día, Valentina? Porque yo me fui al programa a trabajar en vivo. Y yo con mi nuevo slime. Ay, me muero muerta. Les juro que intento responder a todos. Aunque sea, les mando un corazoncito porque de verdad los leo. Gracias. Y mis únicas cuentas son en Twitter e Instagram arroba tú la Perú. Hola, Lolita. Ven aquí con su madre. Véngase. ¿Ya comió? ¿Ya correteó en el parque? Ahora sí, tranquila. Hola, dile a todos. Hoy sangré y miento. Hoy sangríe. Hoy sangríe. Mi papita sangríe. Hoy sangríe. Hoy sangríe.